Buenos días, buenos días. Siete de la mañana, hora de Cuba, 9 de agosto del 2022, es el cuarto día de incendios. Amanece Matanzas con una triste noticia y es el fallecimiento del joven de 20 años, Miché Rodríguez Román, del comando número 3 del municipio de Santa Cruz del Norte. Un muchachito que estaba en el servicio militar, tristemente falleció. Nuestras más sentidas condolencias para sus familiares. Recuerden que ayer les dije que había un crítico, que su pronóstico era reservado. Hay otro, Eliel Correa, su pronóstico también es reservado, hasta ahora no ha fallecido. Pero bueno, se confirma la noticia de la muerte del segundo bombero cubano, Miché Rodríguez Román, de 20 años. Estaba pasando el servicio militar. Respecto a esto, quiero decirles algo. Miren, tengo bomberos ahí que me escriben, tengo familiares ahí en la zona roja, en la zona de incendios. Quien está luchando, quienes son los verdaderos héroes son los cubanos. Los mexicanos y los venezolanos son especialistas. Ellos están lejos. Ellos no están ahí dando la batalla como realmente debería ser. Su ayuda meramente fue material, o sea, traer insumos y traer tecnologías. Se han negado a llegar a la zona de incendios porque dicen que las condiciones son desprobables. O sea, no pueden acceder porque no hay tecnología para eso. Los que están ahí luchando son los bomberos cubanos, que son los verdaderos héroes. Es algo como el Zaratoga. Quien realmente estuvo ahí a la hora de la explosión salvando vidas fue el mismo pueblo. Quiero que se sepa porque me lo están confirmando desde adentro. Ni los venezolanos ni los mexicanos no se dejen engañar. Su ayuda fue meramente material, con espuma, tecnología, asesoramiento técnico. Pero ya, quien está luchando de verdad son los cubanos. Ayer pude dormir unas horas. Me desvelé alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Porque a pesar de que hay electricidad en Matanzas, no puedo conciliar bien el sueño. Las imágenes son traumantes, la verdad. Ya, ver esa columna de fuego, me imagino que a las personas en Matanzas les debe pasar lo mismo. Porque es bien compleja la situación. Al parecer ya la aviación está despegando, bien temprano en la mañana. La situación con los tanques es la siguiente. Ahí vi imágenes del drone, vi imágenes de aviones que no había podido ver. Y lo que sucede es lo siguiente. Toda esa área está incendiada. Si ustedes pueden ver, no se ve ningún tanque. El domo de ningún tanque. Ya el área de los tanques de gasolina, que es la terminal 321, al parecer fue mitigada. No se han extendido las llamas hacia ahí. Pero los tanques grandes, ayer no sentí que colapsó ninguno. Sí hubo explosiones pequeñas en los tanques que están destapados. Eso sigue, eso es repetidamente sucede. Ya estaban prácticamente adaptados. Pero explosión de gran magnitud no hubo ninguna por la madrugada. Dios permite y no pase ninguna más. Entonces, lo que sucede con el tema de los tanques, es que hay varios términos que se los quiero explicar. Miren, para todos es difícil comprobar información. Tanto para la prensa oficial, para los medios oficiales, como la prensa independiente. Como para mí que soy youtuber. Para todo el mundo es difícil comprobar porque ahí no hay nadie. Todo lo que se sabe es visual. Y nosotros no tenemos tecnología como quizás la tenga el gobierno, que tiene aviones, tiene drones, tiene helicópteros. ¿Entienden? Tienen mayores medios, transporte, etc. ¿Qué sucede? Entonces, una cosa es que el tanque esté colapsado. Otra cosa es que tenga una faz estructural. Otra cosa es que hay incendio en el área. Otra cosa es que esté el tanque incendiado. La tapa destapada. Otra cosa es que explote. Eso ha causado un poco de confusión. Porque yo mismo he dicho que el área está incendiada. Todo el mundo se ha confundido quizás. Quiero aclarar eso. Todo el área está incendiada porque desde aquí, ahora mismo no se puede ver. Mira, escucha un helicóptero. Acaba de despegar. Mirenlo ahí. ¿Lo ven? Al lado de la... Ahí está. Ya rumbo a la zona de incendios. Quizás hacer una tarea de evaluación de los daños porque no veo que tiene el... O sea, la bolsa donde llega el agua. Ahí es su celimorfa. Ya sabemos quién es. E informó que la planta de espuma ya está instalada. Simplemente están esperando el momento exacto para poder rociar espuma sobre la zona de incendios. Ahora mismo acabo de ver los helicópteros y tienen el bambivás. O sea, es la bolsa que tiene una capacidad de almacenar 2.500 litros de agua. Al parecer la están rociando sobre la terminal 321. Ahora mismo ahí no se ve fuego desde aquí. Pero al parecer por una tarea preventiva lo están haciendo. Información que puedo darle. Desde aquí, no sé si lo pueden ver. Ya la termoeléctrica Antonio Guiteras sale humo de la chimenea. Ayer leí que a las 7 de la mañana sincronizaba el Sistema Electroenergético Nacional. Recuerden que ayer fue el peor día. O sea, quizás en muchísimos años con el tema de los apagones. Muchísima gente me ha escrito de todas las provincias del país que no tienen corriente. Que no tienen carga del teléfono. Que necesitaban información. Hoy se sincronizaba la unidad 5 de la termoeléctrica de Rente. Y la unidad número 5 también de la termoeléctrica de Nuevitas. O sea, que al parecer va a mejorar la situación energética en el país. Ahora mismo hay embarcaciones. Al parecer son barcos quizás especiales para tirar agua. Son unos cuantos. Y ya comienzan las operaciones aéreas. Bien, temprano de la mañana varios Mi-17 han despegado. Son helicópteros, recuerden. Para regalar agua sobre la terminal 321. Suscríbanse. Muchas gracias por ver el video. Manténganse informados. No ha explotado o no ha colapsado la tapa de ningún tanque hasta ahora. No que yo sepa. Estuve durmiendo por la noche y no tuve visual. O sea, no estuve evaluando. Miren el helicóptero. Ahí van hacia allá. Son alrededor de 3. Que ya están sobrevolando el área. Muchísimas gracias. Por favor compartan el video. Y nos vemos en una nueva actualización.